Se celebró el 107 aniversario de la Constitución y la ceremonia estuvo marcada por la ausencia de Norma Piña y del presidente. Norma no pudo asistir para no causar problemas y AMLO no fue porque estaba muy ocupado arrancando hojas de la Constitución para hacer origami con la cara de Calderón. AMLO presentará hoy por la tarde el último paquete de reformas constitucionales de su sexenio. Plantea hacer cambios tanto políticos como electorales y sociales. La oposición en el Congreso ya mandó a pedir a comprar cajas con bolígrafos rojos para tachar todo lo que proponga nuestro cabecita de algodón. Quédese al segundo bloque para conocer cuáles serán los cambios y quédese al último bloque para saber qué juez de seguro va a batear todo. Se registraron fuertes protestas en contra de los migrantes en California y Texas organizadas por grupos que simpatizan con Donald Trump. Luego de marchar para pedir que no vengan, los manifestantes se subieron a un Uber manejado por un poblano, llegaron a su casa limpiada por una hondureña, se comieron una ensalada cosechada por un salvadoreño y servida por un puertorriqueño. AMLO y Biden sostuvieron una llamada telefónica después de las manifestaciones. Bueno, por llamada nos referimos a 40 minutos de AMLO hablando de que como todo está bajo control y que en realidad fue una manifestación de sus adversarios para lastimar su gobierno, mientras que Biden se despertaba cada 10 minutos y decía, no, pues sí está acá, muy bien. El presidente inauguró la carretera La Barranca Ventanilla, reduciendo el viaje de Oaxaca a Puerto Escondido a 2.5 horas. Cuando le preguntaron a los primeros pasajeros de la carretera cómo sintieron su viaje en Oaxaca, dijeron, uy, carnal, esos hongos pegaron muy fuerte, hasta conocí a Papá Pitufo, güey. Ah, tú dices el viaje en carretera, eso no me acuerdo, brother. La obra también ya es conocida como la carrera universitaria de AMLO porque tuvo una inversión de más de 13 mil millones y tardó 15 años en terminarse. Se llevó a cabo el paro nacional de transportistas en varias partes del país. Afortunadamente hoy fue puente y solamente afectó a los idiotas que trabajaron hoy. Desafortunadamente yo fui uno de esos tontos y casi no llego al programa, pero todo bien. Xochitl Galvez se enfrentó a protestantes simpatizantes de la 4T durante su gira en Estados Unidos, a lo que los simpatizantes de Trump dijeron, ah, no, éramos nosotros, ni sabíamos quién era candidata, nomás vivimos que era mexicana y le empecemos a insultar, lo normal. Xochitl acusó a Morena de financiar estos ataques y organizarlos. No, señor presidente, nadie financió estos ataques. Ah, ah, fue Xochitl la que dijo, perdón, es la costumbre de Xochitl. Un helicóptero de la Fuerza Aérea cortó una parte de la bandera y le cayeron fragmentos al público durante un evento de lucha libre poniendo en riesgo la seguridad de todos. Los asistentes se tiraron al suelo, pero afortunadamente se levantaron antes de que el referee contara hasta tres. Y señora, denle un caso a su esposo porque hoy tenemos en el estudio el balonazo de Elba Jiménez con los deportes y hoy es lunes, 5 de febrero, son pasaditas las 3 de la tarde. ¿Está usted trabajando? ¿Está usted en su casa? ¿Le dijo a su esposo que le tocó trabajar en feriado y está en un picnic echando ahí en el parquecito? Espéreme, porque ahí llego. Ya está usted en la Radio de la República, yo soy Chumel Torres y no te preocupes, México, yo te cuento qué está pasando. Vámonos. Ya estamos de regreso en la Radio de la República, señora bonita, amigo de casa, ya está usted en la Radio de la República, en el Grupo Fórmula. Mi nombre es Chumel Torres, bienvenida, me acompañan como siempre mis amigos, ellos son Gabriel Omimi y Osvaldo Casares. Hacen cara de guapos, porque hacen eso, ajá, están así todos mamarrachos y luego nomás. ¿De qué estás hablando? A ver, otra vez, para otra vez, ajá, exacto. Ellos son mis amigos, Gabriel Omimi y Osvaldo Casares, y le hacen, ve, híjole, hasta meten las papadas. Vamos rápidamente con las noticias que las tenemos preparadas para el día de hoy. ¿Quién cumpleaños? ¿Eh? Mira nomás, 107. ¿Qué te trajo la concepto? Y se ve muy guapa, muy joven, la hojita, planita, planita, fíjate. Bueno, intacta no está. No, intacta no está, está machucadona, está golpeadona, está mancillada, pero es nuestra, la queremos mucho, cumple 107 años, la constitución, y bueno, le tocó celebrarla, festejarla en Querétaro, o sea, es esto, ¿no? Así es, cada añito se hace en Querétaro, y se cuenta con la presencia del señor presidente todos los años, pero hoy no se armó, hoy no se armó. Está ocupado, está ocupado, está terminando de imprimir, está en el doco, punto, final, final. Está en el copy-mart, oye, engargolemelo ahí. Cuento por la pastita plastificada. Exacto. ¿Cuánto cuesta la de Hello Kitty? No, vamos a tomar en casa, ve, echenme unas de las transparentes, 5, 10 en encuadernado, ah, no, señalo. Sí, mejor yo me lo aviento solo, bueno, pues el tema fue que no fue ni la ministra Norma Piña, ni el licenciado, pero por esto, por lo que va, no, si ahorita las 5. Sí, 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 porque ahí show a las 5. Sí, no quería que lo vacaran, ah, sí, que él sabe mucho la... Es un señor que maneja el timing como poco. Sí, 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 exactamente. Y Norma Piña no fue... Pues porque... ¿Qué tengo que decir? Hubo representantes del poder... Sí, mandó a Maguichas, sí. Hubo, hubo, de parte de las dos partes, hubo representantes. Ah, bueno, sí, se puso bueno, eh, porque del lado de AMLO, AMLO fue representado por Luisa María, alcalde, la actual secretaria de Gobernación. Me la mandan a todo, fíjate. A todo lo que no quiere ir el licenciado. Carne de cañón. Ella, ella la manda. Como sabe que nadie le va a decir así, que hable y todo así, muy bien. ¿A los eventos donde no tienes que aplaudirle? Sí. A eso, ¿no? No, más bien, donde sabe que le van a hacer preguntilla e incomodilla. Pero lo hace bien, la señora es muy elocuente y muy... Y dio un discurso ahí que dijo, no, que la Constitución era muy perrota y... De un buen discurso, pero la verdad es que la nota se la llevó el señor. Sí, sí. Vamos primero con, este, Luisa María, alcalde, la secretaria de Gobernación, que dijo estas palabras en el evento hoy del 107 aniversario de la Constitución, México. Hasta la Constitución llegó el avasallante neoliberalismo y se crearon en ella aparatos para proteger intereses privados sobre los públicos. Llegaron las privatizaciones, se instauró la mala idea de construir el bienestar desde arriba y con exclusiones. Se trastocó así el sentido social de la propia Constitución. Este es el retorno del pacto social que se aprobó en este teatro y que se convirtió en referente para el mundo. Las reformas que conocemos hoy y que vamos a conocer esta tarde, junto con las de los últimos cinco años, son el camino de regreso al pacto social, fundamentado desde el Pacto Federal. Un nuevo pacto social con la llegada del humanismo mexicano a la Constitución. La salvaguarda de los derechos sociales. No sé, le sale. Esas cosas como quiera. No, no le sale tanto, tanto, tanto. O sea, para empezar, avallazante no existe. ¿Avasallante era? Es avasallador. Ah, vaya. Avasallante no es. Avasallador. No es palabra. Este, sí, yo, yo le, luego que veo a, 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 a Luisa María, no sé, güey, como que esto no, siento que ni a ella le late. Sí, 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 como que no. No tapó un país circunstancia al poder, a mí, yo, yo creo por eso, o sea. Pero es que es la más, ¿a quién mandarías a, 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 a Liz? A Liz Vilches, no, te quería decirle ahí. No, 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 a Liz Vilches, no. No, no sé, no, no sé. Yo creo que hace mejor papel que el que hacía, por ejemplo, su compadre. No, Olguita era una señora muy entendida, ella, muy buena secretaria de gobernación. Sí, ella estaba bien, ella estaba bien. Pero luego, pero luego estuvo Adán Augusto. No, 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 Adán Augusto no hacía nada, o sea, o sea, bueno, nada ahí. Sí, pero sí hacía. Hacía cosas y lo había. No, 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 a ver, no, y aparte Adán Augusto luego entró, no duró nada de, de secretario de gobernación. No, no se acuerda de nada. Ni el año, no, ni el año, güey. Luego fue la elección. Y Luisa María Alcalde, yo siento que lo hace bien, sí. Sí, no más que a mí, no, no sé, o sea, como que yo siento que. No le crees el discurso. Y, y no, siento que no le va a gustar. Es que se ve incómoda, se ve incómoda. Pero realizando el corte, hubo otro discurso que estuvo muy buenísimo, de el ministro Pérez Dayán, para que lo cheque, ahorita vamos a dar una pequeña pausa y volvemos con eso, entonces no se nos vaya. Ahí volvemos. Ya estamos de regreso en la Radio de la República, señora bonita, amigo de casa, le estamos platicando en el primer bloque acerca de, no zafarrancho, sino más bien así como la nota de que fue el 107 aniversario de la Constitución. Y todo el mundo lo aceleraron, todos los presidentes históricamente la han celebrado allá en el Teatro Enquereta donde fue promulgada, excepto esta vez. ¿Por qué? Porque AMLO tiene una surprise hoy a las 17 horas, a las 5 de la tarde, donde va a presentar reformas constitucionales justo el día de la Constitución. ¿Qué va a presentar? Ya sabe usted, ahorita la vamos a platicar más en profundidad. Pero, en representación de Andrés Manuel fue Luisa María Alcalde, que es la secretaria de Gobernación, y tampoco fue la ministra Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte Justicia de la Nación, pero fue Alberto Pérez Dayán. ¿Por qué le suena? Porque la semana pasada estuvimos hablando de él, que fue el que bateó, bueno, el que dio el voto de calidad para retachar la reforma eléctrica, ¿no? Y entonces dio un discurso ahorita en medio de un juicio, o sea, está en medio de un juicio político que está impulsado por Morena, porque dicen que no, que no puede hacer esto, a pesar de que lo dicen todos los estatutos de la Suprema Corte Justicia de la Nación, pero dio un speech que traía nombre y apellido. Vamos con el speech, el discurso del señor Pérez Chayán, que dio hoy allá en Querétaro. El Poder Judicial tiene perfectamente claras esas palabras y entiende que por encima de la Constitución no hay poder alguno, nada ni nadie. No permitamos que esto se olvide o se confunda. Y es precisamente la Constitución Federal, esta que ahora conmemoramos, la que dio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación las facultades suficientes para invalidar cualquier acto que no la respete, independientemente de la fuente de la que provenga, electa o no electa, sin distinción alguna. Cualquier acto que no la respete, electa o no electa, no se debe de olvidar. Mijo, más claro y no más decir, y aunque sean de macuspana. Pero el tema es que, bueno, Pérez Dayán destacó que por encima de la Constitución, por encima de nuestra Carta Magna, no puede estar ningún poder, porque él representó a un poder, Andrés Manuel representa a otro, y las cámaras otro. Pero se debe permitir que eso se olvide jamás, que nada ni nadie debe estar por encima de la Constitución. Los titulares del Senado y los diputados sí asistieron al evento, marcando la presencia ahí del Poder Legislativo. En el Poder Ejecutivo estuvo Luisa María Alcalde, y representando al Poder Federal estaba el señor Dayán. Ahora, hoy a las cinco de la tarde, Andrés Manuel no fue a este evento, porque hoy a las cinco va a presentar el último paquete de las reformas constitucionales que tiene él planeadas en su sexenio. Hoy cinco de febrero a las cinco de la tarde, coincidiendo con el aniversario de las constituciones del cincuenta y siete y del diecisiete. ¿De qué van estas reformas? Pues ya las habíamos masticado ya hace unos días. Abarcan ámbitos político-electorales, que no se pueden meter, sociales, y más con esperanza de aprobación en el Congreso que con de verdad aprobación, porque hay que recordar que no tiene la mayoría calificada en la Cámara. Entonces, puede decir lo que quiera, pero el otro poder, el legislativo, él decide qué va a hacer. El presidente va a proponer, fíjese usted, desaparecer las candidaturas plurinominales y reducir el número de diputados y de senadores. También va a buscar reformar el Instituto Nacional Electoral para que los ciudadanos elijan a los consejeros de este instituto y los magistrados del Tribunal Ejecutivo del Poder Judicial de la Federación. No se puede meter en esto porque es mandar sobre otro poder. Es lo que estaba diciendo ahorita Pérez Dayán. O sea, aunque sea el deseo del presidente de meter la mano en el Congreso, porque ya le metió la mano a la Cámara durante años cuando tenía la mayoría calificada, y lo decía Mario Delgado cuando era el presidente de la bancada, decía, somos la bancada del presidente. Eso decía, y lo digo textualmente. Y entonces, como en la intermedia, que fue luego el panazo que sufrió ahí Morena, no ganaron la mayoría calificada, quiere decir que, como lo plantea la división de poderes, que vimos todos en la primaria, es que el presidente va a proponer una cosa, pero el Congreso decide, con base en los contrapesos y las decisiones políticas que ahí se tienen, si conviene esto o no al país. Antes pasaba sin ver. Le pasaban las reformas sin moverle ni un punto ni una coma. Hasta una vez hicieron una reunión plenaria que el viernes negro, ¿te acuerdas? Sí, con unas mesas. Que hicieron unas mesas así del Rubbermaid, así las mesas del Costco, en otro lugar donde ni era, y nombraron dos diputados así al vapor. Que iban pasando ahí. Ajá, para que pasara. Este tipo de marranadas, son marranadas, yo no me acuerdo de algo tan vilita, y tan en nuestra cara, y tan cínico, ni de Morena, ni de Edma, ni del PRI, fíjate, en años. Bueno, y esto que quiere hacer Amlués Mete, hermano, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no lo puede hacer. Plantea también que los jueces, magistrados y ministros, sean elegidos por el voto popular, y reducir el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que sean elegidos por voto popular, quiere decir que la gente los vote, en vez de un colegio de personas que ya saben perfectamente quién es el bueno ahí, y poder meter a quien usted quiera. ¿Qué quiere decir esto? Cuauhtémoc Blanco, güey, ministro de la Suprema Corte. ¿Qué quiere decir esto? Que puedan meter a cualquier hijo de vecino, en vez de gente que sabe cómo está haciendo su chamba. A mí, la verdad, en esto es un opinión muy particular, a mí no me late eso, porque no todo tiene que estar en el voto popular. Pero no solo es eso. Es una cuestión muy delicada. También conlleva, entonces, campañas para estas cosas, o sea, campañas para estos candidatos. Ajá, exactamente. Y empiezan los intereses. Exactamente. Y empiezan ya a, oye, pues aquí mi compadre, que no sé qué, o sea, yo creo que este tema de verdad, el tema democrático y de elección popular no se debe tocar. Pero es que un juez... Porque si dejas algo tan delicado al voto popular, puede traerte consecuencias muy serias, güey. Un presidente puede ser un ingeniero, un doctor, un nada. Sí, sí. Pero un juez tiene que ser alguien que sabe de leyes, alguien que sabe de... Y no hacer lo que hizo el señor este que se graduó en la universidad. En dos horas. Sí, que se graduó. Un día antes, así de que, ay, aquí me cayó mi título. O sea, este tipo de cochinadas, que usted y a mí nos molestan, es lo que pueden llegar a pasar de este lado. Ahora, ve lo que les pasó a los ingleses cuando les dieron a escoger el Brexit o no. Votaron que no. Y es un desgarriate porque son situaciones bien delicadas que la verdad no comprende toda la gente la escala que... ¿Sí me explico? Sí, sí, los problemas que pueden causar. Ajá, exacto, las consecuencias que puede tener. Ahora, por otro lado, como nos hemos dicho actualmente, es el presidente está escogiendo a sus ministros. Él les está proponiendo. Es la primera vez, o sea, lo puede escoger, es la primera vez que pasa. Porque siempre, este... Estaban todos de acuerdo con la terma que mandaba el presidente porque por lo general era gente que había acabado la prepa. Y entonces decían, ah, no, sí, este güey que entre. Como se lo rechazaron dos veces porque eran puras amigos de él y ya la tercera tenía que escogerlo a fuerzas. Una de las reformas que se ha dado mucho a declarar es la reforma de las pensiones. Esto es para que los trabajadores reciban el 100% de su salario a la hora de jubilarse. Esta reforma la han apoyado también la oposición. Sí. Xochis se sumó. Suena muy bien, suena muy bien, pero muchos expertos, como René Casados y yo, opinamos, ¿de dónde? ¿De dónde va a salir? Es que imagínate tú como empresario se te jubila un señor y le tienes que pagar como si no se hubiera... Que está bien, o sea, vamos, lo que decimos no significa que... Así debería ser. Sí, así debería ser, jubilarse con el 100%. Pero ¿de dónde va a salir ese varito? Ahorita, por ejemplo, si están rascándole para unas cosas, rascándole para otras, es que eso funciona en lugares donde la economía no está tan baleando si tanto como acá, ¿no? Aquí está cañón. Sería lo ideal que alguien se retirara con todo el varo que le toca, pero ¿de dónde va a salir ese varo? Sí, a mí es lo que me preocupa. Yo pienso, a ver, pon tú en los bimbo y en los... Por ejemplo, se aprueba, ponle que se aprueba. Tú te retiras mañana y el varo ese... Eso, exacto. O sea, ¿de dónde lo va a sacar la empresa, güey? O sea, y te digo, yo no pienso en los grandes corporativos porque eso es como que ahora tienen un montonal de lana. Yo pienso en las escuelas, en los talleres, en las farmacias, güey, o sea, en los hospitales. En ti, güey, porque yo a mí ya me queda un poquito para retirar. Exacto, el tema te retiras y luego el 100%... Cuando acabo el bloque ya se está parando siempre y ya se me voy a llegar a pasar, güey. Ahí el movimiento maestro es antes de que te vayas a jubilar te rehusan su... Pasa mucho. Sí, desgraciadamente. Pero, o sea, digo, es ilegal porque no se le puede reducir el sueldo a alguien, pero... Si no, ¿cómo te pagamos, carnal? ¿Sí me entiendes cómo? Bueno. También se va con lo del salario mínimo para que ya esté de acuerdo con la inflación. Ese también está bien. ¿Eh? Que sí tiene cosas muy interesantes. Sí, el tema es que el salario mínimo no se puede mover tan de fregadaso porque afecta los precios de la canasta básica. O sea, afecta... Pero están moviéndose de acuerdo con la inflación. Sí. La canasta básica se mueve de igual. Sí, pero así es siempre. Se ajusta la inflación. O sea, esto no suena tan... Y ahora le pisaron como de más, ¿no? No, lo intentaron balancear porque estamos muy desbalanceados con el... También busca asegurar, bueno, el salario mínimo que crezca más que la inflación y establecer un salario mínimo para cierto tipo de trabajadores, así como incluir la que ya le batearon, la reforma eléctrica. Esa sí ya no. Ajá. Para revertir la de Peña Nieto, que esa no entró porque Pérez Dayán fue el que dio el voto de calidad por el empate y ya se retacharon, pero la va a volver a meter porque ya había dicho el licenciado que la iba a volver a meter. Y también, la última es que va a insistir en que la Guardia Nacional dependa de la Sedena tras también el rechazo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, el tema es... Pues son cosas que ya... ¡Hablo! Oye, mi hermanito, pero estas no son reformas... Esta es otra constitución, esta es una nueva constitución, está cambiando casi todo. Mucho cambiecito. O sea, sí, pues son de las cosas que le interesan a él, ¿sabes cómo? Meter la mano... Meter la mano en el INE, meter la mano en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los sueldos y en la energía. O sea, es un buen de... A ver, vamos, no está... Sí, vamos en muchas fichas. Ajá, estamos viendo muchas fichas. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con Elba Jiménez y el balonazo y después... Después no sé. Ah, no, sí, se hablaron Amlo y Biden. Estuvo bien buena esa. ¿Usted cree que le pidió... Este, que le pidiera disculpas por lo de la DEA? ¿Qué desea? Le vamos a ir después del bloque, aunque ya se la sabe. Vamos a un pequeño corte comercial en We Return. Ya estamos de regreso en la Red de la República y tengo a mi lado a Elba Jiménez con el abrazo. ¡Hartos deportes! ¡Hartos! ¡Hartos! Y me vengo de azul. ¿Por qué? Porque a mi Cruz Azul va ganando. ¡Qué bueno, güey! No seas como un anego que a crisis es la victoria por lo menos empezando... Aunque sea tantito. Sí, sí, sí. En las jornadas cinco. Yo estoy bien. Ajá, si tú eres feliz, yo estoy feliz. Oye, pero el que no está tan feliz, aunque obviamente sí porque ganó medalla de oro, es Orma... Osmar. Osmar Olvera, que ganó la medalla de oro. Entonces, todo el mundo se subió al barco. Sí. Especialmente la Conave, lo que todo el mundo sabemos, ¿no? ¿Qué chamaquito está, güey? Está chiquitito, chiquitito. Pero bueno... ¿En dónde fue? ¿En dónde ganó? ¿En dónde es? Fue en... ¿En Dona, sí? En Doha. En Catar. Doha. En Doha. Ay, mira, mira la mascotita que me dio. No, es un morrito. Ajá. Entonces, gana el oro en clavismo. Entonces, todo el mundo se sube al barco y demás y por supuesto la señora de la Conave, ¿no? Y entonces, él responde, gracias, nada más me hace falta la beca desde hace un año y estamos completos. Dios, ma. Dale calmado, hijo. No te quieres echar ese clavado gordito, no, hombre. Digo, entiendo. No, oye, pero te voy a explicar. Pero debes, ¿sabes qué? Debe ser muy frustrante. ¿Qué? Que ganes porque eres un perrón y luego te felicite la misma persona que no te ha dado la estúpida beca. O sea, si me entiendes como si la sacamos yo solo y mi familia ahí vendiendo burritos para... Y este idiota que está muestra medalla. Ándale, sí. Nuestros atletas, así. O sea, pero... Me tienen harta. Sí, a ver, y Ana Gabriela Gabaria así lleva toda su gestión. Toda su gestión. Cuando ganaron las niñas esas que nos dijiste, las de... Los calzones. Sincronizado. Ajá. Y esta le digo, pues que venda los calzones. Sí, que sigan vendiendo sus calzones. ¿Cómo puedes hacerles esa gatada, güey? ¿Sabes cómo? A mí se me hace terrible. Y te voy a decir, hace un año justamente en Japón ganó la medalla de plata. Y por eso... Pero eso fue en los tres metros. Este fue de un metro. Ok. Y entonces le deben cuarenta y seis mil pesos mensuales. Eso es lo que equivale la beca. Entonces sí se me hace nefasto. Y todavía dice... ¿Y le den un año de beca? Sí. ¿Le den un año de beca de cuarenta y seis mil pesos? ¿Medio kilito, papá? ¿Cómo te quedaría? Uf. O sea, pero aparte del caso es que no le van a dar absolutamente nada y que obviamente esta señora se va a seguir subiendo. Hace ya unas semanitas Ana Gabriela Guevara dijo, yo tengo mucha fe de que ganen las clavadistas, los clavadistas, pero igual no les voy a dar nada, no les vamos a dar ningún apoyo. Sí, y le echan la pelotita a otras personas. ¿Qué se hace, güey? O sea, ya... No hay varo, según ellas no hay varo. No hay varo para eso. Claro que hay. Claro que hay. Para eso no. Pero es una beca que les damos a los deportistas por ganar. A los deportistas no. Ajá. O sea, el dinero está, pero en otros manejos no yo no sé. ¿Y con quién se puede hablar? O sea, no hay nadie más arriba de esta señora. El señor presidente. ¿Quién crees? Tu amigo, el licenciado. no, 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 ahorita no andan eso. No, no habla con él. Si no les da a los niños con cáncer, güey, es como si tú esclavar al pobre clavista que le dice, está bien fuertote, no necesita nada, eso va a decir. Llámale, pero ahorita no, porque está ocupado. Sí, y pasando a otros ganadores, otros mexicanos ganadores también, están los chavitos del flag fútbol, que además es mixto, tengo que decirlo, es sub doce y ganaron el segundo lugar, perdieron contra Japón, eso fue lo que... Oye, se ve divino, ¿cómo que? Le estoy diciendo que se ve bien cool. Ah, cool, entendí otra cosa. No, estampada, estampada, están morritos también. ¿Y estos qué? Super morritos, ganaron, este, pues ahora sí que el segundo lugar, porque perdieron con Japón ya en la final, eso fue en Orlando Florida. Y están ahí celebrando con la Polo Creed, mira que... No, no. No, yo Polo Creed, acaba de fallecer. No, posientes de morir, Ay, no, claro que no. Pero bueno, entonces estos muchachos... ¿Por qué tienen como un chupón? Es un protector bucal, ¿no? Sí. Ah, ya. Y ahora ya ves que te... ¿Cómo se ve que no es de nadie? Yo de deporte, sí. Bueno, pero también hay dulces así que tienen la dentadura y no sé cuánto, Sí, puede ser, puede ser. Padrísimo. Pero bueno, felicidades a esos chamacos que justamente lo hicieron antes y en el marco más bien del Pro Bowl que ahora son el Pro Bowl Games que ayer fue justamente el partido de Flag Football que se hace ahora Flag Football en Tocho Vandera. En Tocho Vandera para que no se lesionen ni nada. Es muy divertido. Ya tiene cierta nada del marzano. Yo lo sé, yo estoy pasando por la cinta. Y hay alguna cosa que no me lesiones, ¿verdad? Es como así. Ya hay ciertos clavados que ya no doy, o sea, también hay que decirlo. Pero la verdad es que increíble lo que sucedió porque sí, cambiaron de formato desde el año pasado, ganó otra vez la conferencia nacional, cosa que me pone muy mal porque son los de Ellie Manning. Ajá, es que sí, justo, la... ¡Ay, muy bien, Chumel! ¡No, no, no! No, 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 no. No, no, no. Hay que deducir. ¿Por qué le quedan mal? Porque algo de los pechos. Sí, algo de los pechos, te voy a explicar. Los dos, este, copitanes de cada una de las conferencias de los dos equipos, está bien padre, Chumel. Te quiero. Yo también. Pero bueno, Ellie Manning es el de la nacional. Ellie Manning le ganó dos Super Bowls a los Patriots de forma muy triste. Sí. Una así como fue milagrosa y después... Estás ardida porque le ganaron aquí a ver. Estás súper ardida con ese señor, pero son muy simpáticos. Sí, sí, sí. Y el otro es Peyton Manning que fue siempre rival de Tom Brady. Pero es muy divertido ver a los hermanos pelearse compitiendo. Entonces es chistoso. Y además ver a Tua Taigo Bailoa que es el corebag de los Dolphins. Ginkgo Biloba. Ese es el que tiene... Es una raíz. Es una raíz. Tua Taigo Bailoa. ¿Cómo? ¿Tua? No, y además se llama peor. ¿Tua? Tua. Ese es el impuesto del aeropuerto. No, pero bueno. Este es el diminutivo de Tua. Tua Taigo Bailoa fue el corebag de la americana y de la nacional... También, no, todo por respeto al chato. Y de la nacional Jelen Hortz que es el que estamos viendo los que están viendo Teleformula. Aquí, ajá. Que es el corebag de los Eagles. Y bueno, ganó la nacional sesenta y cuatro a cincuenta y nueve. Además de este partido... Oye, ¿y juegan en el grandote? O sea, en el... No, son de... Son veinte yardas. Es la pregunta no, ya está bien. O sea, es poquito. ¿Vinte yardas? Sí, o sea... ¿Ni caben? Eso es lo que yo digo, pero es que también son menos jugadores. Ah, ok. Entonces, todo es menos y no se... Nada más se tienen que ir quitando la banderita. Menos más. Pero van metiendo touchdown. Pero no nada más este marcador quiere decir del flag fútbol, sino también hubo ¿cómo se llaman? Como competencias de habilidades. Entonces, es muy chistoso verlos a Jason Kelsey y demás gritándole a los otros muchachos que lo llevaran en el carro y ¡sí, sí! ¡Vamos, vamos! ¿En la carronchita? Sí, eso es como muy chistoso. Son juegos. Oye, te vi preocupada por Taylor Swift que no va a llegar. ¡Ay, qué tal! ¿Qué tal si no llegas? ¿Has visto eso? El gobierno japonés ya sacó un comunicado. Ah, porque Taylor garantizó la llenara garantizaron la llenara. ¿Qué es esto? A mí eso me está agobiando porque peligra. Yo le voy a los Niners. Ah, le vas a los Niners. Sí, entonces me está preocupando tanta cosa con Taylor Swift. 331.1 millones de dólares lo que ha introducido o gracias a Taylor Swift en la NFL. Sí, o sea, bueno. ¿331 millones de dólares? No, o sea, pero lo que ella ha representado. El fandom. Mira, y tan flaquita. No, hombre. Me parece el linebacker. Está con todo esta muchacha. Eso ya garantizó que sí va a llegar. Ya garantizó que sí va a estar ahí. Además, ya lo habían dicho. Realmente son 14 horas de vuelo, pero pues sí llega. Es un día después. Sí, la agarración de mi amor. Lo que sí es como llegue de traqueteada. Al último paso. No anoten hasta que yo llegue. Ah, no anoten hasta que yo llegue. Y el traviso empezaría a... No, pero no, ya basta. Pero bueno, está bien. Todo el mundo. Está padre. No está padre. Bueno, no está padre. Queremos ver un buen juego. Y bajo el rey. Además, tenemos que escuchar a Usher. Dijo, nadie nunca. Nadie nunca. Nadie nunca. Ya es este domingo. Ya, ya es este domingo. Hay muchísimas cosas. Ay, no. De hecho, hoy es el Open. ¿Cuál es tu menucito para Super Bowl? El nachito. Yo soy lo peor. Soy la peor que te puedes encontrar porque no soy chelera. ¿No es qué? No soy chelera y no me gustan las alitas tampoco. Entonces, soy la peor aficionada que existe. ¿Qué cuesta ensalada o qué? Ay, no. Bueno, no. Pero unas papitas así sabrosas, pues puede ser. Pero hamburguesitas. Es que según yo, el ala es el... Sí, el bongle. El bongle, sí. Ajá, exacto. Mi hermana se va a hacer unos bongles, pero from scratch. O sea, de... Sí, o sea, de hecho, no los pide. No veo claro, ¿eh? Marianita o... No, no, no. O sea, sí. Y luego hasta allá presentación. No veo claro. No, eso es chelizuki, o sea, frita. Tal vez carne, ¿no? Sí. Ajá. Eso es mejor que... A mí no me gusta. Comiendo así como las alitas. Sí. Y yo no soy tan fan. Es que asuciarme es hoy, me dice. El Nacho sí me gusta. El Ignacio. El Ignacio. El Ignacio. Con su... Un saludo a mi papito que se llama Nacho. Pero bueno, entonces... ¿Qué? Hoy empieza, de hecho, el opening night del Super Bowl, que es toda la semana de prensa antes del Super Bowl y es en Las Vegas, Ciudad del Pecado. ¿Qué les van a hacer un show estos, brother? No, 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 yo no sé. Pero los chips ya llegaron, ¿no? Va a ser la otra noche loca. ¿Mandé? Los chips ya llegaron. Los chips y los diners ya están ahí porque hoy comienza todo, todo lo de... ¿Y tú qué les haces más? La prensa. O sea, están en Las Vegas y son como 80 pelados. Sí los dicen, no pueden salir, ¿no? ¿O les vale? Pues se supone que no deberían. O si son como las elecciones y que meten así, ¡Ah, pues vamos a hacer! ¡Ay, sí vamos a hacer a nuestros asados! ¿Se supone que llegan antes para eso, para acondicionarse o qué? No, o sea, se supone que llegan por prensa, realmente. O sea, eso es lo que tienen que hacer todo el tiempo. Y además, en esta ocasión va a haber también otras actividades. Van a hacer sketches y van a hacer mil cosas. Pero son Las Vegas, es Estados Unidos, es show y definitivamente eso es lo que está padre. Pero va a ser un partidazo, eso es lo que esperemos. Eso sí, ¿no? Definitivamente. Y bueno, la liga, la liga MX. Ajá. ¡Sí! Padrísimo, el Cruz Azul, lo está haciendo muy bien. Que hay algo muy importante que no tiene que ver tanto con la liga. Pero ya se dijo que la inauguración del Mundial 2026 va a ser aquí en el Azteca. Bueno, México va a tener 13 partidotes de 104. No, espero que pasee a la liga. Tus redes me visitó. Bueno, Edwin Jiménez, nueve, ahí me pueden encontrar. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Usted, señora bonita, no se nos mueva. Ya estamos de regreso en la radio de la república. Ya está de regreso usted en Radio Fórmula. Vamos con nuestro cuarto y último bloque y tenemos que hablar de AMLO y Biden. Sostuvieron una charla, una llamada telefónica durante este fin de semana. ¿Qué hablaron? Del fentanilo. Hablaron de, dirá usted, la disculpa que le pidió el presidente López Obrador a Biden por las declaraciones de la DEA donde dicen que el crimen organizado le había financiado en 2006 su campaña presidencial. No. Hablaron de las protestas en California y Texas por los simpatizantes de Donald Trump contra los migrantes indocumentados. Otra vez se vuelve a poner racista a Estados Unidos y hubo unas marchas allá donde los participantes ondearon banderas estadounidenses y mostraron el apoyo a Donald Trump, quien busca y va a superacreder su segundo mandato. 56% de la preferencia electoral, Osvaldo. Yo creo que sí le pidió una disculpita a AMLO. ¿Qué? ¿Biden? No, sí, Biden. ¿De lo de la DEA? No, 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 no por la DEA. Ah. Por esto, por Trump, si le dijo, oye. Ah, sí, no. No soy yo, son los de otro güey. Sí, a este chance. Se me hace que le dijo... Sí. Pues fueron diez minutos. ¿Por qué le habló? ¿Eh? ¿Sí no, para qué habló? Hablaron cuarenta y tantos, ¿no? ¿Ah, sí? Yo pensé que, pues en lo que los traductores así de... ¿Qué le dicen? Ya nadie habla por teléfono, ya se usa el mensajito calentón ahí. Y... Pero lo bueno es que esta vez no fue para engañarlo, porque siempre me lo regalé mucho. Ajá, yo siento que esta vez... Ajá, o sea, no fue por el tema de, oye, párala con el fentanilo, detener al crimen organizado. Ahora sí dijeron de, no, ahora sí fui yo. Los migrantes ahí merecen respeto, pero son los del otro güero. Oye, pero ¿cómo le harán si el señor presidente no habla inglés y... Ni el otro habla español. Tampoco habla español. Sí, pues hablan los traductores, ahí los intérpretes. Ahí se dicen ahí, ¿qué dice tu viejito? ¿Tu viejito? ¿Y el tuyo? Ajá, sí, pues sí, la verdad es que eso es lo que sea. Sí, los otros nomás dicen de, ok, dile que bien. Dile que ok. Sí, sí, exacto. Por eso fueron cuarenta minutos, en lo que se saludan ya pasaron veintitrés. No, pero más siento que habla, 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 y no dejas meter la... Eso debe estar difícil, así de, dile que toda la comunidad, o sea, y así de, dice que hola. El tema es que fueron allá los republicanos, los fans de Trump, a hacer esta manifestación y sí se pusieron ahí muy perrones los tejanos, porque a ver, Texas es Texas, ya sabemos cómo son, los mismos que estaban en el Capitolio allá a invadir, a clavarse la Constitución y todo. Y uno que otro de tus primos debe andar por allá, ¿no? Por supuesto, tu primo de Arizona que ya se siente nacido en Piso. Ya no más, ya somos muchos. Ah, ya somos muchos. Tío, está usted de ilegal desde hace diez, quince años, la Green Card se la robó, se casó con una gringa. Tiene la marca de la vacuna de los pobres, no es eso, nomás porque se casó con una viejilla que conoció. Se debía traer la espalda mojada, tío. Sí, ahora se hace el gringo, no sé qué, de esos premios que se llaman Mark Rodríguez, ya sabes. Y que se les ve y luego se hacen español y te hacen como que no, así de... Robby. Sí, sí, sí. Es Roberto. Es el Beto. Estás más guindio que yo, o sea, sí, te escuta bien, hombre. Bueno, y este, el tema acá es que Trump va por su, por su reelección y no va mal, le pesa que le pesa, está en el cincuenta y seis por ciento, por lo menos en la última encuesta que yo revisé, de la intención del voto y viene, viene fuerte, o sea, sí se va a poner cañón. Porque ya saben cómo es. Ya saben cómo es. Por suerte ya tenemos cortinilla del pulso. Sí, no, no, lo bueno es que ya tenemos esa cortinilla, pero esperen el regreso del bebé presidente, porque no se ve que a alguien le vaya a ser mella. Otro que también ganó, bueno, no ganó, todavía no ganaste, pero sí, arrasadoramente o abayazadoramente, ¿cómo dijo? Abayazadoramente. No, bueno, algo así. No existe. Ajá, eso no, para ver que no existe. Fue Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. Miren, qué guapo. ¿Y por qué ponen a... No, 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 así es, él es, él es, él es, él es, no, es un ganasón. Derrotó a los partidos Arena y Fuck My Life, ah no, FMNL, los dominantes en la política salvadoreña, antes de él, una victoria aplastante. ¿Cuánto fue el ochenta y qué, güey? Ochenta y cinco por ciento. Ochenta y cinco por ciento de los votos, mi ching. Sí, no, no, es que hay mucho fan de Bukele, fíjate. Y así celebró su triunfo, su triunfo del señor Nayib Bukele en una reelección más que ganada, con un ochenta y cinco por ciento de los votos y una abrumadora mayoría en la Asamblea Legislativa. Échame la verdad. Este día, El Salvador ha roto todos los récords de todas las democracias en toda la historia del mundo. En toda la historia del mundo, desde que existe la democracia, nunca un proyecto había ganado con la cantidad de votos que hemos ganado este día. Es, es literalmente el porcentaje más alto de toda la historia. Es la diferencia entre el primero y el segundo lugar más alta en toda la historia. Y no solo hemos ganado la presidencia de la república por segunda vez con el, con más del ochenta y cinco por ciento de los votos, sino que hemos ganado la Asamblea Legislativa con cincuenta y ocho de sesenta diputados. Qué presumido. César Cobán le dijo, ¿con cuánto ganaste tú? Disculpa. No, si no, ahí hablo, si no le toca ni el polvo, eh. O sea, hasta lo cargó felicitando. Sí, sí, hasta lo felicito, sí, muy bien. Está envidiosote ahí, eh. Desde que la democracia se inventó, desde que John Democracy inventó la democracia. No, 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 es que se inventaron, lo que pasa es que El Salvador tiene una historia bastante ríspida en tema electoral. O sea, siempre había habido golpes de Estado, o sea, era un desgarriate allá. Lo que más les pasaba allá era el tema de los grupos, este, criminales. O sea, no, no son como crimen organizado como acá, como los narcos, pero allá solo. Son crimen desorganizado. No, sí, son más desorganizado. Los maras, güey. O sea, la mara ya está perrota, güey. Así, todos los grupos así, esos de delictivos como de medio pelo, allá están. Y eso es lo que llegó, es su fuerza. Y Bukele, este, y su partido que se llama Nuevas Ideas, se llama su partido. Este le dio, pero en la torre desde el principio a estos, a estos, ese, jóvenes que están ahí en las, en los, en los, sí, en estos grupos, güey. Y les empezaron, no sé si te acuerdas del video, que le empezaron a racionar la comida, güey. Y les daban nomás frijoles y arroz y agua. Y luego, desde adentro de la cárcel, los vatos les decían a los, a los criminales, decían, hagan más, más, este, pues, más peligros, ¿sabes cómo? Y le dice, y si le siguen, le dice, ni le dosan ni eso, güey. Y les empezaron a dar una ración de comida al día. Hasta que los jefes de las bandas criminales, desde adentro de la cárcel, decían de, güey, ya no, no. Dice, porque no lo están dando ni de botanear. En una entrevista, a, no a, no a Bukele, sino al jefe de la... Javier Duarte ya dijo, qué miedo, güey. Sí, no, no, desde adentro dice, güey, les quitamos la ración de comida. Y entonces le preguntan al jefe de la policía de allá, dice, oiga, ¿por qué no le damos, este, pollo, pescado, no sé qué? Y le dice, mira, güey, y le dicen a El Salvador, cuando me alcance para darle a las mamás, este, que están, este, solteras, cuando me alcance a darle a los chavitos de la calle, y luego tal, y se fue así, chorro. Después de eso, si ya sobra un pollo para uno de los presionados de los criminales, a él les va a alcanzar. Dice, mientras, ni más, dice, agua, este, arroz y frijol. La delincuencia bajó, güey, drásticamente. Y decía, ese sí es su discurso de Bukele, que se me gustó mucho, porque hasta ahora le dio malo de los de los brothers, y le dice, y si siguen haciendo desmadre, le dijeron a sus homies, que están ahí adentro, que no van a tener ni comida, güey. Ahí están, miren los bats. Y entonces pasaban las fotos de las cárceles del Salvador, con estos brothers así todos en cadenito man. Y no, que es inhumano. Le dice, güey, inhumano estos canijos, güey, que matan, ni violan, ni asesinan. Entonces, el tema es que este señor tiene, pues por eso tiene tanta aprobación. Ahora, esas aprobaciones suceden, mira, estas son las fotos, suceden en Rusia, suceden en Norcorea. Esas cosas, donde si, ¿por qué vas a votar? No, no, por tu bolsa, el señor Putin. Si me entiendes, es como, el tema acá, pues está muy feliz, porque esto se logró democráticamente. Y ya. Hablas bien bonito, güey. No, es que... Eres el arjona de las noticias. A ver, no, es que pasa, es que luego, o sea, no, 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 le quiero posar todas las fichas acá del Bukele. Una vez nos habló cuando teníamos el programa de HBO, yo antes tenía un programa de HBO. Este, sí, 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 porque hablamos chido. A que voy a entrar, Chávez, a ver, a buscar. No, 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 ya no está, güey. Y este, pero el tema es que luego, estos son los respiros que da la política, güey. Cuando llegas a ver estos presidentes que sí hacen cosas, güey. Sí, es así como de, ay, qué envidia, güey, acá. Y acá, el helicóptero rompiendo la bandera, güey. O sea, y acá, una aprobación del 85% y acá un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana cortó parte de la bandera de México, mi primera chamba, durante un evento de lucha libre. Esto no se puede poner más mexicano. Y era nomás, ay, lo manches, sí, le dio a la bandera, carajo. No, puede ser, güey. Sí, pues, están viendo las imágenes ahí que pasa el helicóptero, ¿no? Y le dan mucha don a la parte rojita de la bandera. O sea, en la aeronave, este, un Bell 407 volvió, sí, peligrosamente cerca de la hasta bandera y ahí fue donde le mochó una partzita que le cayó. Era un evento de lucha libre. Sí, imagínense, estaba pasando y de repente, ahí están los luchadores enmascarados. No es una señora que le cayó un pedazo de tela. Pero no pasó nada, ¿no? O sea, me pasó una vez que iba ahí, se llevó. Sí, no deja de ser. Cada que se llevó su cacho de bandera, así, ya, se fueron. Como recuerdo. Pero tengan cuidado porque, pues, pues, fue el paso. Me dejaste que se enrede el helicóptero ahí. Sí, sí, sí. O sea, te haces una... Sí, no, no lo cuentas. Sí, no, no lo cuentas. El vientito nomás pasa más para un lado y... Esa foto está poderosa, está chida. Sí, está muy cuatro tenos. Sí, sí. Ya llegamos al primer momento, pero muchas gracias por acompañarnos dos. Mañana en Punto de las 3 de la tarde. No se pierdan hoy a las 8 de la noche el Pulso de la República porque va a estar muy buenísimo. México, y tú ya estás informado. Ya sabes qué hacer. Por mí, arranca la bandera. Llega, Lías, El Salvador. Llega, vete a El Salvador. Vota por Nayib Bukele. Vota por Nayib Bukele. Vota por Nayib Bukele. Vota por Nayib Bukele.